Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Espero que lo estés pasando muy bien, te deseo lo mejor Hoy tenemos noticias, vamos a ver cómo funciona la nueva nave espacial Una animación que te va a dejar mínimo impactado Vamos ya por fin a conocer cómo funciona el nuevo robot Kepri Que va a ser de soporte y la imagen definitiva de la edición especial del Titán Luchador Posiblemente, ojo, posiblemente vayan a nerfial al Fafnir, al Orochi, al Ruedena Así que quédate atento, ajústate el cinturón Y si te gusta esta clase de contenido, dale like y suscríbete al canal Vamos a comenzar por acá Los amigos de Pipsonic nos dicen que están de vuelta ya al trabajo Y esta parte es la que quiero que te tomes con calma Porque no sabemos qué van a balancear Acá dice que esta actualización de la comunidad Fíjate este pedazo Esta actualización de la comunidad no tiene muchas palabras, pero sin imágenes La próxima actualización van a profundizar mucho más en los cambios que vienen en la 7.8 Y ojo a este detalle Van a compartir detalles del próximo balance de la 7.9 En la actualización 7.9 se va a venir un balance ¿Qué van a balancear, pinceladas? De verdad no sé Pero por allí puede ser el Fafnir Su piloto Puede ser el Orochi Puede ser O el Revenant Que son cosas que desequilibran el balance La jugabilidad del servidor como tal Sí, del juego Déjame en los comentarios ¿Qué piensas tú? ¿Cuál necesita más el balance? ¿Fafnir? ¿Piloto del Fafnir? ¿Orochi? ¿O el Revenant? Déjame tu opinión Vamos a estar muy atentos Cuando llegue la info oficial Para compartirla en el canal ¿Sí? Ok Vamos a ver la edición especial ya terminada Fíjate esta belleza Le doy 10 puntos De verdad A este diseñador Ha hecho muy buen trabajo Algunos de ustedes Me dijeron que tenían manos Bueno, patas Acá Tiene como una cabeza De un felino Quizás pues Está basado en algo así A mí Este diseño me encantó Súper, súper distinto Aunque tengo que admitirlo Que estos pedazos Que están acá Se parecen como A las armaduras De los caballeros del sol De Zodiaco Por allí el amigo Zeus de Discord Me dijo eso ¿Sí? Un mod de Discord Y pues Esto que está acá Se parece Cuando los Power Rangers Unían a los Megazord Bueno, esas cosas Me dijeron por allí Y formaban el Megazord Algo así La cuestión es que se parece A los Power Rangers Bueno, no sé A mí me encantó Déjame tu opinión Del diseño ya Final De El luchador Puede ser que le hagan Algunos cambios Porque es un arte conceptual Temprano Pero de verdad Que yo espero Que esto salga así Porque Está hermoso ¿Sí? Cambios ¿Qué cambios van a ser En las armas? Bueno Ahora Aquí me dice Ahora La búsqueda Del objetivo Va a comenzar A los 100 metros En lugar de 200 ¿Sí? De los 200 Fíjense Estas armas Buscan el objetivo Buscan el objetivo Y te dan Antes No funcionaban Tan bien De cerca Pero ya van a comenzar A funcionar Bien de cerca A mí me parece Esto como un desastre Estas armas No me gustan Pero Y la dispersión Se va a reducir Un 50% Esa dispersión De verdad Que era Bastante Bastante Amplia Ahora va a ser Mucho más Pequeña Y eso ¿En qué influye? Prácticamente Lo que le hicieron A la puncher Cuando le quitan Dispersión Las balas Son mucho más Precisas Y hacen Más Daño ¿Será que tienen Unas armas Parecidas A la puncher? Bueno No sé Pero tienen pinta De que van a ser Castrosas Y Ahora Cada proyectil Causa menos daño Esas son las Informaciones Que les puedo dar Acerca De esas armas Nuevas Tenemos Definitivamente Al que Va a venir En el test server De este fin de semana Confirmado Al menos Que se presente Algún tipo de Tú sabes Fallo En el test server ¿Sí? ¿Cómo funciona Ya definitivamente? Aquí nos explican Cómo Kepri Cuando hace Un enlace Se vincula Va a ser como Un mini Nowens Ahora no sé Si va a ser Como el Nowens Que tú no puedes Apuntar bien Para hacer los vínculos No sé Cómo va a ser esto Tiene pinta Que va a ser igual ¿Sí? Cuando hace el vínculo Kepri Aumenta velocidad Aumenta el daño Los puntos de defensa Y también Restaura Durabilidad Con el tiempo Si esto No te suena Al mejor Robot De soporte No sé Pero esto Está súper Súper bueno No hice nada Que le va a dar Al enemigo Perdón A ese aliado Que se vincula También Pero me imagino Que lo va a sanar ¿Sí? También Nos especifican Que a pesar De que está solo Kepri Este solo Allí También puede usar Eso Interesante Porque Si aumenta El daño Velocidad Punto de defensa Quizá sea buena opción En FFA No sé Hay que Probarlo De todas De todas formas Pues El Kepri Se encuentra Se encuentra Acá En etapa De desarrollo Y puede presentar Fallos Así que Hay que probarlo En el test server Y aquí les muestro La imagen De verdad Que este Robot A mí me encanta Está muy bien Está muy bien diseñado Esta parte Por aquí Parece como si Fuese algo De Egipto Por allí Algunos comentarios Me dijeron Que sí Que tenían que ver Con esa cultura Bueno Gracias a la gente Que comenta Cosas positivas Que uno va leyendo Y va aprendiendo A mí me parece Bastante bonito Fíjate que Acá aparece Un piloto Acá aparece Otro piloto Se ve bastante bien Déjame tu opinión Acerca de Kepri ¿Qué va a venir? Aparte de todo Vean Esta nave Nordrisa El nuevo Soporte orbital Se llama Orion Aplica Algo de Calor Daño Real Si En una Área Determinada Va a afectar Más A los titanes Y a los puntos De defensa Como tal Y fíjense Cómo funciona Gente Fíjense Cómo funciona Hace como Un hoyo Allí Un agujero negro Una vaina Así Una bola Y todo eso Va afectando Lo que esté Dentro De ese alcance A mí me parece Esto Bastante Bastante Fuerte La animación Se ve Que está Bonita Y que va a causar Daño Ahora Que tanto daño No se sabe Porque Cuando vas Maxiando La nave Espacial Va aumentando El daño Y ese es el problema Del test server Uno lo prueba Y uno dice No Casi no hace daño Y cuando salga Al servidor Del juego Nos da Una sorpresa Déjame Tu opinión Acerca De esto A ver Que podemos Hacer Pues acá Se fue la luz Gente Pero voy a seguir Voy a seguir Para terminar El video Si Y Actualización De Springfield Gente Fíjense El mapa Han cambiado La paleta De color Se ve bastante Bonita Esa paleta De color Gente Bastante Bastante Bonita Y Aquí hay como Una especie De Efectos Que han Colocado En la versión HD Así que bueno Los que pueden Jugar en HD Van a disfrutar Bastante De estos detalles A mi Este mapa No me gusta Así que me da igual Pero Esas son las noticias Que tenemos Acá En este video Gente Me voy despidiendo Disculpen pues Que se haya ido la luz El internet De verdad que aquí Está un desastre Todo esto Pero seguimos Haciendo contenido Para que ustedes Se mantengan Informados Gente Se les quiere Bye bye